Eones atrás, la supervivencia ha sido comandada por los más fuertes, más hábiles y más asustos. Toda esa experiencia adquirida será revelada por... Los Dinosaurios en la Tele. Dinosaurios en la Tele. Dinosaurios en la Tele. Hola jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpen, ando buscando la casa del señor Maldonado. El señor Roberto Maldonado. Pues aquí está la casa del señor Maldonado, en el número 4104. Ah, ok. Oigan. Colonia Asturias. No, no digas dónde, porque si no se nos van a dejar caer todos. Sí, ¿verdad? ¿Ustedes también vienen a la gorra? Pues dicen que a la gorra no hay quien corra. Bueno, ustedes ya se dieron cuenta de quiénes son. Quítate el bozal, por favor. No tengas miedo, no pasa nada. ¿Sí? Ya estamos vacunados. Ya estamos vacunados contra la rabia. Ok. Este, tú no habías visto nuestro programa, ¿verdad? No, no. No te vayas tan lejos. No me dejes aquí solito. Nunca lo he visto, no. No, no sabía. ¿Por qué esa falta de ganas? No sabía de la existencia, ni sé cómo ver tu programa. Ah, bueno, mira. Por, por este, por Facebook, lo puedes ver en vivo todos los días, de 8 a 9 de la noche. Bueno, no todos los días, sino los martes y los jueves. Los viernes estamos intentando hacer un programita de misterio, pero ya lo vamos a cambiar porque no está calando muy bien, que digamos. Pero este programa está hecho con la intención y la idea de que todos los compañeros que hemos estado en la televisión podamos participar. Mi tocayo ya estuvo en unas entrevistas y cuando estábamos en, tanto en la Nueva Cuba como allá en La Langosta, o sea, pura tragadera, en pocas palabras, ¿no? Y este, y la idea de este programa es precisamente de que, no me cierren, por favor, se me va a ir la señal, este, de que todos nos recordemos qué era lo que hacíamos, cómo empezamos en la televisión y cuáles eran nuestras, este, nuestras expectativas para poder salir adelante. O sea, quienes no te conocen, te van a conocer ahorita, y quienes te conocen, te van a recordar. Sí, bueno, pues yo soy Rufino Galindo Sánchez. Yo entré en el año de 1979 y cuando ingresé a Televisa, ingresé al Estudio Jota. Ajá, ¿como qué? Como asistente de iluminación. Ahí fueron mis primeros pininos, se puede decir. Ajá. Y ahí duré cinco años o cuatro años aproximadamente, y me pasé a un departamento que estaban iniciando en ese momento, que era también como una especie de experimento, un departamento que se llamaba, porque tampoco ya no existe, unidades portátiles de grabación, y que nuestro jefe, o el jefe en ese tiempo, fue el ingeniero Ricardo Cortés. Muy bien, todo eso me lo vas a contar en un programa que tengamos exclusivamente contigo. Pero ya se acordaron ustedes de Rufino, ¿ok? Ok. Bueno, no te me vayas, no, te me vayas por acá, ¿quién tenemos? A ver. Buenas tardes, pues aquí estamos con, me llamo Cristiano Hernández García, y trabajé casi todo el tiempo en las UCRs. ¿Como qué estabas allá? Como camaroro. Eso, así es. Este, en 1983 a 2015. ¿Te tocó el mundial del 86? Sí. ¿En qué sede? En la Azteca. Ah, fíjate que sí, ya me acordé, ahí estuvimos los dos. Sí. Estuvimos, fíjate que coincidencia, hasta que ahorita nos dijo, este, el que había estado en el Azteca, estoy empezando a recordar, a recordar. Y sí tengo unas fotos ahí, de varios de los camarógrafos, de todos los camarógrafos que estaba, ¿quién? Juan Whitburn. Juan Whitburn. Hay muchos, un muchacho moreno alto, que no me acuerdo cómo se llama, pero que me dio mucho gusto trabajar con él. Pero luego nos vamos a acordar. También este programa está dedicado a todos nosotros, los que ya estamos un poquito corridos en la televisión, y este, y o que estamos, o que ya no estamos. Sí. Así que al rato me vas a dar tu número telefónico para ponernos a charlar. Ok. Básate para acá, mi querido amigo. A mi tocayo ya lo conocen ustedes. No huyas, no seas cobarde, quédate acá. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Manuel García Martínez. Y he tenido el gusto ya de trabajar con ustedes, y he trabajado acá con mi tocayo. Trabajamos de hace muchos años, en este negocio de la televisión. Empezamos como todos pioneros de la televisión. Yo entré a trabajar en mil, en mil novecientos setenta y cinco a la empresa. Y ahí empezamos nuestra carrera delictiva en la empresa. ¿Por qué no? No ha sido esto un poquito medio, medio, fue emocionante. Fue emocionante. Fue lucrativo de alguna forma también. Tuvimos buenas y malas experiencias como todos. Y pues ahorita todavía aquí estamos sobreviviendo en algunas partes de todo esto. Y recordando todo esto. Te quiero preguntar unas cosas. ¿A qué se debe que nos hayan invitado aquí a La Gorra? ¿No sabes? Pues por compañerismo. Para mí es como compañeros. Yo aprecio mucho a Roberto Maldonado. Es mi amigo. Fuimos compañeros por mucho tiempo. En la empresa. Cuando estábamos en unidades de control remoto. Él anduvo conmigo mucho tiempo. Y convivimos con muchas, muchas aventuras dentro de lo que es la empresa. Y dentro de lo que era la unidad portátil. ¿Estuvieron en qué unidad? ¿En todas? Mira, yo traía a cargo la unidad portátil nueve. Desde que empezamos a trabajar en la comunidad de control remoto. Bueno, con unidades portátiles. Que fue cuando se empezaron a hacer las unidades portátiles con el ingeniero Cortés. Con el Chanoc. Con Víctor. Con Víctor también. Con Alejandro Quintos. Y probablemente se me va el nombre de varios compañeros. Que pues... Estaba Jonas Rosado. En paz descanse también. José Luis Cuellar. Tomás Castro. O sea, hubo muchos, muchos compañeros que... Con los cuales viví. Conviví realmente con ellos, ¿no? Y ahora pues... Ahora estoy tratando de seguir conviviendo con... Con los... Con los poquitos que quedamos. Porque ya se han ido varios compañeros. También. Esto de la pandemia. Y a ver, acerca al amigo. Acerca al amigo. ¿Por qué quieres huir? A ver, dime. ¿Cómo te llamas? Yo pues... Me llamo José Armando Pérez Saco. ¿También trabajaste en Televisa? Sí, señor. A ver, dime. Dime qué hacías. Yo empecé en el 86. Después del temblor. No sé si se acuerdan del señor Jesús Noroña. Ah, sí. En paz descanse. Que él era jefe de hotelería, tapicería, carpintería y invernadero. Ahí tuve la primera oportunidad. Cuando yo me quise cambiar. Fui a ver al ingeniero Cortés. Porque me mandó el chico ya. En paz descanse también. Entonces todo ese tipo de cosas. Fue una vivencia para poder subir al área técnica. Pero hubo un recorte en el 89. No sé si se acuerdan. A mí me tocó ese recorte. Pero el ingeniero Gilberto Campos fue el que me ayudó a regresar a Televisa. Con el licenciado Eduardo Ortiz Peña. Me mandaron a... Entré de office boy con el ingeniero Campos. Y de ahí vi el salto en el 92 para las portátiles. Entonces fue una experiencia muy padre. Porque aprendí de muchos compañeros que estaban ahí. Porque estábamos en San Ángel. Nos mandaron allá en San Ángel. Ahí estuvimos prácticamente como 10 años. Y luego de ahí nos cambiaron al C4TP nuevamente. Pero el hecho de estar ahí fue conocer la máquina BPR-20, la BPR-6. Posteriormente cambiaron la máquina D3 a la cámara Philips. Que era fuera análoga en ese tiempo. Primero era de Cinta. Luego fue de cassette. Y luego ya posteriormente llegó la cámara P2000. Que era la de Cinta. La cámara Córdena era la que tenían ustedes en Noticieros. Si no mal recuerdo. Entonces todo ese tipo de cosas me tocó vivirla. Con varios compañeros. Nuestro jefe en San Ángel era el ingeniero Señorio Muriel. Y para descanse. También un buen compañero. Bueno, un buen jefe igual que el ingeniero Elías Rodríguez. También no lo puedo menospreciar. Y de ahí surgimos como... Primero como ayudantes. Y luego posteriormente como camarógrafos. Pero siempre estoy muy agradecido con todo lo que yo viví. Igual que todos los demás compañeros. Y la verdad. Somos nuestras experiencias que seguimos viviendo. Perfecto. Fíjate que eso es otra de las cosas que nos ha estado gustando mucho. De todos los compañeros que han estado con nosotros. Y que de repente se acuerdan. Y nos volvemos a reunir. O nos ponemos en contacto. Por ejemplo, este programa ahorita. Cuando nos invitó Roberto. Me explicó la causa. Pero no quise yo decirla hasta que no le escusemos de su propia voz. Y dije, sí, hermano. Pero con cantado de la vida. Ahí estoy. Es más, hacemos el programa desde ahí. Desde donde vas a estar. La casa de uno de tus familiares. De quien quieras. No hay ningún problema. El caso es de que nos volvamos a reunir. Nos volvamos a ver. A ver, vamos a escuchar. Está el pastor ahí. Sí. En consecuencia de fe. Nos hemos abatado. Nos hemos abatado. Nos nos vamos a acercarnos a Dios. Yo me salio para los que nos hacemos. Y no me estoy hablando de religión y de una creencia. Simplemente es de conocer quién es Dios y cómo es Dios. ¿Verdad? y 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 aquí están preparando ya las las cebollitas de cambrai para la para la comida aquí vemos él es el yerno de de roberto esposo de una de sus hijas de su hija edith y 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 entonces pues estoy aquí con mi esposa con la señora platicando del tema y este la señora cortés así que este un saludo a todos y la señora cortés es es amiga de de roberto amiga de roberto que nos puede decir de su amigo roberto la familia la familia maldonado ranceta es una gran familia y somos amigos desde hace como 18 años y nos hemos llevado muy bien he aprendido mucho de ellos y los quiero mucho siempre me han apoyado me han respaldado y somos familia y gracias a dios por la salud de él y y por el gusto de conocerlos a ustedes ah sí mire aquí está la esposa de pepe yañez jefe yañez para que ustedes este recuerden fue un gran camarógrafo de allá de es todavía un gran camarógrafo de allá todavía creo que está vigente está vigente no sí ahí andamos dándole ya en otras áreas pero andamos todavía pues me es muy satisfactorio y es un placer estar aquí conviviendo con uno de sus compañeros eh de mi esposo el señor roberto que me llegó a tocar verlos trabajar y finalmente siempre fueron una buena mancuerna aprecio su amistad aprecio también su gran esfuerzo y y cooperación en el trabajo con mi esposo y bendiciones para él para que siga aquí en este plano terrenal así es muchas gracias estamos viendo no no has podido estar con nosotros no fíjate que precisamente con esto del del trabajo este todavía la cosquillita de de seguir haciendo cosas este estoy trabajando en high sports con José fue reportero en Televisa hace muchos años ahora ahora que se enteró que andaba libre este me invitó a participar y la verdad entrar un proyecto con todas las expectativas de hacerlo crecer de transmitir a los a los jóvenes la experiencia acumulada o creo que cualquiera de nosotros les daría muchísimos consejos tips y enseñarles cómo cómo hacíamos la tele antes porque ahora de repente piensan que las cosas son muy sencillas muy fáciles y y van dejando la intensidad de lado y este se van por lo más superfluo no hay que investigarla hay que trabajarle y eso es este pues lo que estamos tratando de hacer ahora con con estos chavos me siento raro puro chavo de veinte algo recién salido de la escuela y pues si hay llevarles el ritmo es ya complicado no como decíamos luego en el departamento no es lo mismo los tres mosqueteros que ochenta mil espadazos después no ya ya no ya quiere colgar todos los trastes porque ya se complica el dolorcito la enfermedad pero pues creo que ahí vamos gracias a dios seguimos aquí adelante y muy contentos de acompañar a roberto que bueno déjame saludar voy a meterme ahora sí que hasta la cocina porque estoy descubriendo aquí a la señora a la esposa de roberto que está cocinándole con mucho cariño señora que está cocinando longaniza algunos ricos taquitos de longaniza usted es esposa de roberto verdad sus órdenes y arancetas sus órdenes si ya la conocíamos con nuestra entrevista que tuvimos si de acuerdo y ella es una amiguita de la familia de muchos años y usted como se llama maría del pilas maría del pilas que bueno bueno pues mira aquí están cocinando vamos a seguir vamos a dejar que sigan cocinando vamos a irnos por acá a ver los demás amigos que están aquí y 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 2 un lugar y tampoco no pero no no ya no va a tener algo yo pienso para mí es el verdadero Gracias. 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 Por ejemplo, aquí en la casa, mi hermano, un diario viene el bequín y le pide a la basura. Hay unos momentos que se va a desesperar y a lo mejor va a desesperar la basura. Pero él ha aprendido más y viene, y ahí va a llegar el momento que le dices, y luego va a decir, oye, ¿por qué no te robas? Ah, porque yo tengo que amar a la gente, porque yo tengo que tomar a la gente. Y en eso lo voy a demostrar el amor. No voy a tener que decirle, mira, yo la recomo todo el por lo menos. Simplemente porque yo tengo un compromiso en la vida. Bueno, yo todavía no llego al tanto, yo soy un chavo. No, no llego al tanto, yo creo que ahí quedó un compromiso completo. Yo los invito a que lean su libro a partir de Juan. Es el segundo libro sacado del sexmo, de la gente. Y van a ver la lucha de los barrios, y van a ver la lucha de los barrios. Y luego se dan las fotos de la mañana, y van a leer, y van a empezar a preguntar. Eso es lo que me interesa, que preguntemos por él, que lo conozcamos. Y de verdad se los digo, no es para espantarnos. Se vienen cosas espantosas para el ser humano. Horribles como nunca antes. Pero hay que recibir a Cristo, para que antes de que suceda todo ese espanto, Dios nos levante y ya no quema a la Cristo. Vamos a ver el desgraciado. Hasta ahí me damos el perdón de Cristo. Sí. 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 y además esto de leer la Biblia porque mi hermano no es nada más leerla y lo vamos a encontrar en cada cada uno de los libros que tiene la Biblia son 66 libros vamos a encontrar que nos dice que es medicina para nuestro cuerpo, para nuestros ruedos y para todos nuestros seres eso es lo que fortalece porque dice que no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios entonces tenemos que alimentarnos así como comemos hoy son unos ricos saquitos y todo también es necesario la palabra porque eso nos va a fortalecer en lo espiritual porque es nuestro alimento nuestro mismo Señor Jesucristo dijo no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios eso es lo que tenemos que aprender a lo mejor se nos va a hacer aburrido porque estamos relacionados que si leemos algo pues tiene que tener figuras de colores y todo pero poco a poco si le pedimos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría y revelación vamos a ir conociendo exactamente cuando nos dé la rica es el que nos casen o no se han aburrido sino algo interesante para la vida que va a cambiar la vida en la actualidad el hombre tenemos que recurrir a los médicos pero yo les he dicho yo por experiencia yo desde que conozco a Señor jamás he tomado ya medicina en un lado de 30 años fue para las 50 pero lo hago ya no he necesitado medicina ahora que se vino lo del famoso COVID que tienes que aplicarte 4 horas ninguna vacuna deudio yo la única vacuna que tengo es la sangre de los puestos es la que mejora lo contigo contra el pecado y contra toda la enfermedad y porque es necesario confesar al Señor nuestro pecado para que nos perdone y el día de hoy mañana podamos verlo ya y si no hay otros lugares el día que nos quedamos sobre el ser simplemente nos vamos a ir desde el cielo al infierno siempre muchas religiones no son no es que se va a llevar hasta tal lugar y hasta pagan dinero para que nos saquen de ahí de ese problema no es cierto hay dos lugares o te vas al infierno o te vas directamente con el infierno pero eso ya lo decide uno conforme a lo que dice para que así la gente no nos engañe no es que yo soy católico yo soy católico yo soy adventista hay tantas religiones en el mundo te calcula que hay cinco minutos reinflan y pero estamos haciendo el reinflan si no no es que es una comunión directa ayer no es que 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 también se orara no es que no es que yo quiero orar como yo cuando la gente yo quiero que me diga que me diga que me diga la mano yo quiero que me diga la carne ¿sabes? el buen siste no cambia mi vida no no va a hablar pues como se pueden dar cuenta de este lado están las cuestiones religiosas y de este lado estamos yo estoy viendo la comida ¿qué es lo que más me interesa a mí? pues sí las cuestiones religiosas han tenido mucha razón pero también tenemos que estar este al pendiente de lo que sucede en otras áreas porque este programa no es no es para cuestiones religiosas así es de que voy a ponerme a trabajar un poquito más atrás y después continuamos con con esta 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 pequeña este pequeño agape ya no más que termine de hablar el el comisionado de de las de las redes sociales de la iglesia ahora sí ahora sí Roberto dime a qué se debe esto mira la gente que no conoce de Dios pues dirá que lo que voy a decir lo que he estado diciendo hoy en hace 15 minutos para acá creo que va a pensar que es una locura pero no Dios existe Dios habla entonces la reunión primero es para agradecerles a todos y cada uno de ustedes la convivencia el cariño que me han dado la los tiempos que me han dedicado eso es primero y lo otro es que todos todos aprendamos un poco de Dios porque se vienen cosas bien difíciles para el ser humano y para el planeta pero confiando en el Señor Jesús y recibiéndolo como único verdadero servidor salvador perdón tengo la seguridad de que me voy a ir al cielo no porque yo sea bueno no porque yo lo merezca porque es un regalo de Dios para mí creo que por el momento es suficiente con ese mensajito que Dios me los bendiga y me da mucho gusto que estén aquí vamos a convivir bien padre una carnita asada cuídense mucho y nos vemos gracias Roberto voy aquí afuera para ver algunos de los señores que están llegando ahorita los verdaderos dinosaurios están llegando a la a ver a Roberto a convivir un taquito con él chúmule mi querido Alex ¿cómo estás amigo? Polo ¿verdad? ¿qué onda Polo? ¿cómo estás? bien ¿y tú? aquí aquí llegando ¿qué onda le digo? aquí están llegando los verdaderos dinosaurios ¿sí verdad? creo que soy el más grande de todos ¿cuántos años tienes? ¿72? yo tengo 74 72 ah este está chavo está chavo 6, 7 a ver has platicado algo de allá de cuando estabas en Televisa ¿en qué área estuviste? portátiles portátiles toda la vida ¿y qué? ¿camarógrafo? camarógrafo ¿de los buenos o de los no? de los regulares o de los que hacía Dickens de los que hacía Lawrence Dickens y el licenciado Santoveña ¿me dicen aquí que no sabías el maquillaje? no ¿te gustaba mucho que te maquillaran? bastante más bien las maquillistas yo me casé con una ¿con quién te casaste? con Judit ah con Judit se acaba de llegar de Qatar y es la que anda con deportes para todos lados qué bueno ahí sí trabajé en el sitio pero pero ya en marzo ya también ya se jubila si le puso empeño no como otros pues quitarlo no más llegamos al lugar el gusto así es ¿qué eventos ciudadanos se tocaron allá en Televisa? la verdad no va a ser no Gracias. Estamos ahorita ya en la situación. Empieza la comida. Mientras vamos a ver por acá. ¿En qué unidades? No recuerdo el año. Esa unidad de explorers se acarga del ingeniero Garrido, del ingeniero Chano. Gracias. 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 Grítale, si no, no vendes. Acá, acá los sacos. Gracias. 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 Sí, yo creo que sí, porque tenemos muchos problemas ahorita con el internet. Estamos saliendo, bueno, hay mucha interferencia. Salimos de un cierto lugar y se corta, entonces estamos fallando. Voy a hacer el intento, si no salgo en vivo, como salimos siempre. Al ratito nos vamos a desconectar, aquí damos por terminada esta primera parte. Y pues nos vemos más al ratito. Bye. Gracias. 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 Gracias.